Tiempo de más, es el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se va, ya no se va a girar Es tiempo para lo mal Tiempo de más, tiempo para sentir Decir, si hablar y escuchar, si no oír Un silencio que rompe en el aire un violín No es tiempo de vivir Bésame un tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de más, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo, me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de más, tiempo para abrazar La canción que prefieres hacerla girar Y elevarse de orientar como un ratán Es tiempo para respirar Bésame un tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de más, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de más, un, dos, tres Más que Este tiempo de más, un, dos, tres Y elevar Bienes aritir withéntica ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!